El día de hoy vamos a hacer grindeo, vamos a buscar un montón de cartas del evento Grades of the Game y también un montón de medias. Ahora gente, para esto tienes que tener bien configurado Paletools y te voy a dejar un video por acá en las tarjetas, en mi canal secundario lo subí, de cómo instalar y configurar Paletools. Te lo dejo por acá y también en la descripción del video, por si acaso. Para esto vamos a enfocarnos en los siguientes SBCs, mejoras de intercambio, mejoras de creación de plantillas que puedes hacerlo hasta 160 veces que salió este viernes y principalmente en el Player Pick Day. Estos son los más importantes, ahora también hay SBCs secundarios como la mejora de 5.85 más, también tenemos el Player Pick 85 más que trajimos una recopilación de esto y de esto, ya lo tienen en YouTube. Que a veces salen cositas, acá te salen muy buenas medias que podemos volver a utilizar en intercambios y también por ahí voy a tratar de terminar a Cafu, pero repito, estos SBCs son secundarios. Para comenzar con este grindeo he hecho 8 intercambios de medias 89, es decir, he invertido 8 medias 89, he invertido 11 medias 88 y 12 medias 87. En teoría lo que yo busco con estos intercambios es recuperar las medias e incluso conseguir más, hacer SBCs como en este caso a Cafu y también buscar las cartas de este nuevo evento. Ahora muchos preguntarán cómo consigo las medias. Simple, yo las conseguí en Pack Opening porque guardé muchos sobres o también las puedes comprar. Por si acaso voy a mostrar mi presupuesto que es de 4.8 millones de monedas y vamos a comenzar a abrir los intercambios. Primero de 87 o más. Ea, por favor, ojo que aquí ya te pueden salir cosas interesantes. Vamos a tener fe. Vamos a abrir entonces el primero. Acuérdense que lo que te toque acá vamos a entregarlo en PlayerPix de EVE. De todas maneras, aquí por ejemplo tengo repetidos. Esto lo puedes vender uno por uno. Yo sinceramente lo descarto. Y este repetido puedes comenzar a hacer la mejora de crafteo tranquilamente si no quieres desperdiciar ninguno. Ejemplo, ya estamos en la mejora. Entregamos los duplicados. Acá tengo que editar la plantilla. Esto ya lo tienen en Paletools, en el video de configuración de Paletools. Configurado, guardamos, presionamos la tecla T y ya lo tenemos. Porque acá tienes que entregar una carta de oro especial y todas las demás tienen que ser de oro común. ¿Qué pasa si no entrego ese oro especial? No funciona. Por si acaso, para que vean. Ahora enviamos esta plantilla y vamos entonces completando estas mejoras. Pero como ya no tenemos repetidos, podemos continuar entonces a abrir las de 87 o más. Abriendo las de 87 o más. Acá por ejemplo tengo otro repetido. Yo es uno nada más. Tranquilamente, gente, lo puedes descartar. Si quieres. Hacemos otra mejora de creación entregando el duplicado. Y por acá te voy a enseñar cuántas vamos acumulando. Vamos dos. Y como repito, ya no tenemos repetidos. Continuemos. Hasta ahora no estoy teniendo tanta suerte porque a veces en los intercambios te tocan buenas medias. Hasta ahora tan buenas no hay. Miren acá, excelente. En un intercambio ya nos tocó una media 90 que de hecho podemos hacer en un intercambio de 87 o más. Podemos hacer directamente otro de 89 o más. O podemos guardarnos la media Pacafú, por ejemplo. En esta ocasión yo ya tenía bastantes medias en mi club, así que puedo avanzar una plantilla de media 92 de este Cafú. Y voy a aprovechar a ese Harry Kane que me acaba de salir repetido. Vamos a entregar todo esto y está de varias cartas Make Your Mark que no van a subir. Y vamos a continuar con el grindeo. Voy a continuar y abajo les voy a poner un contador de cuántas medias vamos recuperando. Acuérdense todas las que entregamos al principio. Con fe logramos recuperar e incluso como les dije al principio, conseguir más. Por ejemplo, EA me ha dado ahorita con este intercambio un repetido de media 83 que tranquilamente lo podría utilizar acá. En Player Picks de IF que siempre son importantes porque un IF ya te vale bastantes monedas y aquí lo estás haciendo gratis. Vamos a tratar de reducir la media. Aquí está exactamente media 82 para activar este decimal. Repito, ya tienen el video de configuraciones de Palet Tools. Aquí estoy entregando el repetido de media 83 de Asensio que 83, 82 para arriba ya me gusta entregarlos en Player Picks de IF. Estas medias 84 son las más importantes dentro de este SBC pero las hemos ido consiguiendo con los intercambios también. Así que prácticamente todo esto lo estamos consiguiendo con el grindeo. ¿Cómo recuperas monedas? Dato interesante, haciendo los Player Picks de IF y también el SBC de Cafú que hemos hecho una plantilla, acuérdense. Pero primero con el Player Pick de IF nos dan este sobre bastante normalito. Muchachos, todo esto es transferible. Lo que puedes hacer es descartarlo y ya vas recuperando 1700 monedas. Y por ejemplo, en este SBC de Cafú lo puedes abrir si quieres. Puedes descartar absolutamente todo. Aquí tengo una media 85, aquí lo almaceno y lo repetido. Si no es una media muy alta, que ahí sí lo pongo en la lista de transferibles, lo descarto y ya está. Continuemos entonces con los intercambios de 87. Qué bien, miren. Otro intercambio de 87 y ya nos volvió a salir una media alta, que en este caso es Rubén Díaz de media 89. Ojo que me acaban de salir dos repetidos de medias más o menos interesantes y voy a terminar de completar un SBC de IF. Miren la cantidad de medias, porque tengo de 82, de 83, por esto el grindeo. Vamos a entregar esto y muchachos, yo repito, si aquí te sale una media interesante, también puedes meterlo en intercambio. Si es una media 88 o más, o si es una media 85, 86, 87, puedes entregarlo en donde. Ahora te voy a mostrar que lo podemos hacer, pero lo vamos a guardar para el final. Lo puedes entregar en esta mejora de 5.85 más, que si no me equivoco, te piden un Team of the Week. Muchachos, ya hemos terminado los intercambios de 87 o más. Vamos a comenzar con los de 88 más. Yo sé que esto se acaba muy rápido, los de 87. Así que vamos a seguir probando suerte. Ojito, que hasta ahora vamos acumulando dentro de las mejoras de crafteo, ya hemos hecho 10. Acuérdense que haciendo estas mejoras podemos ir cumpliendo objetivos. Por ejemplo, aquí está el completista y por hacer la primera tarea, que si no me equivoco son las 10 mejoras, tenemos un Player Pick de 83 o más. Que hay que ser sinceros, no es un Player Pick muy top. Pero mediante más vayamos avanzando, nos van a dar mejores recompensas. Y miren, en este Player Pick recuperamos otra media de 89. Que se va a intercambios, ¿verdad? Por el Player Pick de EVE. Vamos a descartar esto. Moneditas para adentro, no olvidemos esto. Sigamos entonces, muchachos, con intercambios. Sobre 27 futbolistas, intercambio de 88. Continuemos. ¡Uy, excelente! Miren, una media 90 en un intercambio de 88. Vamos abriendo dos intercambios, si no me equivoco. Top. Ha llegado el momento de hacer un Player Pick de EVE más. Entregamos todo esto, incluyendo los repetidos. Por favor, Ea, dame una buena media. Ya es hora, ¿eh? Vale una media 87. No olvidemos, repito, que tenemos todavía para hacer mejoras de 85 más por 5. Y ahí tocan buenas cosas, ¿eh? Vamos a preparar otro Player Pick de EVE. Y vamos a abrirlo más rápido, ¿ya? Porque quiero medias, quiero medias. Uy, oye, no estoy teniendo tanta suerte, ojo, en los Player Pick de EVE, ¿eh? Acá, por ejemplo, ya hemos completado 22 mejoras de creación. Y si no me equivoco, ¿tenemos dos recompensas por reclamar o solo una? Ah, mira, tengo la de 15 y la de 20. Vamos a reclamar. ¿Qué tenemos por acá? Un pack de 84 más por 2, que lo vamos a abrir ahorita. Y otro pack de doble 84 o más. Aquí están los dos packs de 84 más que nos acaban de dar. Vamos a ver si por ahí nos dan alguna media interesante. Confía, mira, dos de 84. Me muero. Vamos allá, por favor. Una media alta. Una media 87. No está mal. Se puede ir en intercambios, pero esto todavía no. Ojo, que nos quedan solo un intercambio de 88 o más. Se han ido un poquito rápido, pero todavía no hemos abierto ninguna de las mejoras de creación. Que aquí no solo vamos a buscar medias, sino también cartas del evento. Con calma. Con calma. Y todavía no hemos hecho las 5.85 más. Así que todavía no. Todavía no hemos paqueado las medias top, top. De todas maneras, algo hemos recuperado. Vamos a hacer ahorita otro player pick de if. Con el repetido de este sané. No quiero entregar la media 84. Con mucha suerte nos sale una buena media. Y en serio, la suerte en los if. Bueno, de todas maneras ya vamos haciendo 4 if. Que no está para nada mal, ¿no? Que nos van a servir para abrir más mejoras. Pero en tema medias no estamos teniendo suerte. Comenzamos entonces con los intercambios de 89. Acuérdense que he hecho 9. Vamos a ver por acá. Igual me espero algunas medias interesantes. Espero que sí. O si no... Uy, miren la cantidad de repetidos. Vamos a seguir haciendo mejoras de crafteo fijo. Ya vamos 32 mejoras de creación completadas. Aquí tenemos una recompensa nueva. Ojo, tenemos dos. A ver, ¿cuáles tenemos? Una triple 83 o más. Y una 83 más por 5. Vamos a ver irlas. Triple 83 o más. Era player pick, ojo. Bien, una media 86. Hace tiempo no nos salían caminantes, ¿eh? De 86 creo que es el primero, es más. Y aquí está la 5.83 o más. Vamos a ver. Una media 85. Tres medias 85 que de todas maneras me sirven bastante gente para los player picks de IF. Lo transferible, repito, se va. Hemos seguido abierto intercambios de 89 o más. Hemos llegado a hacer ya 40 de estas mejoras. Nos toca pedir dos recompensas, la de 35 y la de 40. Tenemos otro pack de 5.83 o más. Y uno de 3.83 o más. Vamos a pedir ambos. Y espero, muchachos, que ahora sí obtenga medias, ¿eh? No estoy teniendo tanta suerte, pero tranquilos, tranquilos. Tengan fe. Primero la de 3.83 o más. Vamos a abrir el primero. Aquí ya tenemos el IF. A ver, suerte para mí. Media 85. 5.83 o más. Vamos. Una media 88. Excelente. Ya era hora, ¿eh? Lo que comienza a pasar cuando ya abrimos un montón de medias de intercambios de 89 es que comenzamos a tener un montón de repetidos, como vamos a ver ahorita. No estamos teniendo suerte tampoco en las medias acá, pero miren la cantidad de estos repetidos que me van a servir para no hacer una mejora de crafteo, sino hacer varias. Es por eso que ya llevamos 40. Así que vamos a ver. Aprovechamos para hacer otro player pick de IF. Ya con las... Si se dan cuenta con los intercambios de 89, ya voy haciendo todo esto más rápido, ¿no? Por ejemplo, aquí uno peri, media 87. Muy bien. Y vamos ya al sexto IF, ojo. Y mejoras de crafteo aquí para mostrarles. Llevamos ya 42. Y ahora una media 86 en un intercambio de 89, ¿eh? No estamos paqueando muchos caminantes. Y llegamos a 50 mejoras de creación. Aquí tenemos, en teoría, dos más. Una 84 más por dos. Y, ojito, que tenemos una 84 más por 10. Excelente. Primero la 84 más por dos. ¡Uh! Buenísimo, papá. Y ahora la 84 más por 10. Que aquí tengo cuatro porque he estado guardando algunos sobres, pero solo es trampa abrir los cuatro. Vamos a abrir el que nos han dado ahorita recién. Es que esto me encanta, muchachos. Aquí, ojito, ya nos disparamos en el contador. Porque salió una media 86, dos de 88 y uno de 89. Cinco de 89 nada más me quedan. Dios mío. Vamos a aprovechar para hacer un player pick de IF por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Otro más. Una media 86 al fin. Gente, quiero comenzar a hacer algo. Una media 85 también me sirve. Quiero comenzar a abrir las mejoras de creación porque siento que me voy a quedar rápido sin cartas de oro común. ¡Perfecto! 60 mejoras de creación completadas. Uy, tengo una nada más. A ver, por completar 60 me dan un 83 más por 5. Tan buena no es. A ver. En efecto, no fue tan buena. Último intercambio de 89. Tranquilos, que el grindeo no acaba acá. Terminamos todos los intercambios. Aquí tenemos repetidos. Tenemos más de 65 mejoras de creación de plantilla. Y un player pick de IF más. ¿Cómo que Ansufati bloqueado? Vale. Un hito más. ¡Uy! ¡Qué lindo! Una media 90. Esto. Mi hermano, me encanta. Ya era hora, cracks, que en el player pick de IF me saliese una media alta. Estamos en la consola. Actualmente hemos tenido que prender directo en Twitch porque ya va a ser hora de contenido y siempre estamos a esta hora. Pero antes de la hora de contenido que se va a renovar la mejora de 5.85 más, quiero hacerme las 3 con todos los IF que he estado consiguiendo mediante el grindeo. Y obviamente todas las medias que nos han estado saliendo en intercambio. Vamos a hacer las 3. Acá, ojo, que no vamos a entregar medias 87. Vamos a entregar de 86 para abajo. Tampoco quiero deshacerme de todas las medias 85 porque me sirven para hacer los player pick de IF. Entonces hay que cuidarlas también. Aunque estamos a punto de abrir ya todas las mejoras de creación de plantilla. ¿Vale? Vamos a comenzar con las mejoras de crafteo. Tenemos 67 ya hechas. Que acá te devuelven 5 cartas de oro especial. Si queremos aprovechar todos los repetidos, hay que hacer o seguir haciendo las mejoras de crafteo. Como por ejemplo aquí me salió una carta especial. Ahora, me temo quedarme sin cartas de oro común. Espero que esto no pase. ¿Vamos? Una media 86. Excelente. Ok, ya hemos completado 70 veces la mejora de creación de plantillas. Así que vamos a reclamar el objetivo. Como he hecho las mejoras de 85 más por 5. Me he quedado sin medias 84 y sin medias 85. A ver. ¿Qué me dan ahora por completarla 70 veces? Una mejora simple de 84 más por 3. De todas maneras me sirve. Porque me he quedado sin medias 84 que también me sirven para hacer los player picks de IF. Vamos a abrir una. Vamos a esperar medias interesantes. Acá dos medias 84. Una media 86. Y como lo dije, me he quedado sin medias 85. Llegó la hora de abrir esto. Que en esta ocasión con el grindeo me he preparado 3. No voy a abrir las 5 que hay acá. Solo voy a abrir las 3. Y tenemos la primera carta del evento. Y estamos hablando de este Rijkaard. Y ojo, Colanda. Golió 3 a 0 a la selección de Rumania. Y tenemos también una media 89 y una media 86. Y aquí comienza lo bueno. En esta ocasión me salió un Arnold repetido de media 86. Podría seguir haciendo mejoras de 5.85 más. Porque ya pasamos la hora de contenido. La podemos hacer otras 3 veces. Pero nos hemos quedado sin muchas medias 85. Ni muchas medias 84. Entonces, lo que voy a hacer es, mientras me voy estoqueando de las medias que te acabo de mencionar, vamos a entregarlo en un intercambio de chill. ¿De qué me sirve, de todas maneras, este intercambio que me da 11 cartitas? Para obtener más cartas de oro común. Que de hecho, me estoy quedando sin algunas. Me están tocando muchas cartas especiales. Ahora nos vamos a centrar más en hacer mejoras de crafteo. Hacer los Player Pick de IF con estas cartas. Vamos a ver. Una buena media por acá. Y tenemos una media 87. David Neres. Nos alcanza para otro Player Pick de IF por acá. David media 86. Con los sobres estos, que me dan por los Player Pick de IF de 83 o más, voy a guardar las cartas. Porque necesito cartitas de oro común. Me he quedado sin stock. Ahora, podría utilizar las medias que ya he paqueado hasta ahorita. Como lo pueden ver en el contador, más de 9 medias o 9 medias de 89 o más. Para poder volver a hacer intercambios, pero todavía no vamos a llegar a eso. Me he quedado de nuevo sin medias 85. Acuérdense que ya abrí uno de estos packs. Vamos a abrir el segundo, que necesito las medias para el IF. Bien, bien, bien. Tres caminantes. Siempre voy a conseguir caminantes. Acá un 86, 87 y 88. Ok, ese Bernardo Silva lo podríamos entregar en un intercambio. Pero quiero hacer otra mejora de 85 más por 5. Y probar suerte que podemos abrir dos más. Ojo, ¿ah? Vale, tenemos más caminantes acá. Y otra media 88 que ahora sí se ve intercambio. Ya la he completado 80 veces. Ahora sí, la mejora de creación. Un sobre Jumbo de futbolistas únicos. A ver, vamos a ver. Dame medias aunque sea. Uy, Dios mío. Venía una media, ¿eh? Y, gente, me quedé sin cartitas de oro común para hacer las mejoras de crafteo. Es más, aquí estoy entregando tres cartas de oro especial. Que de estas, las medias bajas me están sobrando gracias a la mejora de creación. Entonces, lo que voy a comenzar es hacer intercambios que no debí abrir todos de una, ¿eh? Debí guardar algunos intercambios mientras iba abriendo esta mejora de crafteo. Porque si solo abro estas voy a llenarme de cartas de oro. Pero como ya vimos, las cartas de oro común comienzan a escasear. He preparado entonces unos tres intercambios de 89 y unos cinco intercambios de 88 para poder continuar. Vamos a comenzar con los de 88. Necesito, repito, las cartitas de oro común. Aprovechamos entonces para hacer otro player pick de Yves por acá. Dale, bacha. Y ahora sí vamos a intercalar con las mejoras de crafteo. Un player pick más de Yves. De light media 88. Genial. Una media 86 en un intercambio de 88. Uhhh, no te lo puedo creer. Ya quedó eliminado, miren. Abrimos otro intercambio de 88. Y me acaba de salir la segunda carta del evento que es este Zambrota. Ahora, este Zambrota no es como Rijkaard. Este tipo vale algo. Y de hecho es uno de los mejores laterales de derecho. Lamentablemente no pasó de ronda. Italia no puede mejorar mucho más, pero vale 170.000 monedas. Y esto se recontrafirma. Y seguimos llenándonos de IFA. A ver. Número 13. En una mejora de 88 más la vamos a entregar. Uy, ya 90 veces el desafío de creación. Vamos a ver qué me dan. A ver, a ver, a ver. Un sobre, una triple 87 o más. Este es el sobre más top que vamos abriendo hasta ahorita. ¿Dónde está? Aquí está. Dame media. Bueno, fijo, voy a tener caminantes. Y tenemos una media 93.13. Treseguet, que creo yo que se ve en una plantilla de Cafú. Se irá entonces este Treseguet en otra plantilla de Cafú. Nos falta la vida. Las más caras ya las hicimos, eso es lo bueno. Uy, 100 veces ya la mejora de creación. Vamos a reclamarlo. Y una vez, aunque tengo algunos repetidos acá que van a ser un poco molestosos. Mira, ya estoy entregando más cartas de oro especial de lo normal. Porque lo que nos van a sobrar son cartitas de oro especial de medias bajas. Esto sí nos van a sobrar un montón. Pero cartas de oro común, ahí sí está la cosa. A ver, por haber completado 100 veces nos dan un 10.84 más. Que es una gran mejora que la vamos a abrir ahorita. Solo una. Suerte para mí. Y tenemos la cuarta carta del evento. Ay, a locura. Tenemos Ashley Cole, también tenemos muy buenas medias. No, pero con este Ashley Cole, gente, yo soy mucho más que feliz. Oye, muy bien este grindeo. Ya viene siendo hora de hacer un player pick de chill. Canjeamos. 88, Phil Foden. Una media 86, vale, está bien. Uy, 110 veces. Vamos. 5.84 más. A ver, vale. Unos caminantes por ahí. Siguiente player pick de ace por acá. Pastoni. 120 veces. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos por acá? 10.84 más. Ya, bueno. Unita más, dame medias. Eso sí. Y ojo con este Xavi, gente. Que lo cambiamos. Y es repetido este Xavi. Obviamente lo compré muy caro porque lo quise probar. Pero no importa. Es la quinta media alta y el quinto jugador de evento. No quinta media alta. Medias altas hemos sacado un montón. Uy, mira. En una mejora de crafteo, otra media 89. Otro player pick de if. Demir Bay. Va adentro. 130 veces. Ya quedan 30 veces nada más. 87 más por 2. Vamos a ver. Uy, una media 90. Bueno, buena media. Y Overdorf. Player pick de if. Uno más. Vale. Galeno. Estoy casi seguro que en el contador se me han ido un par de player picks de if. Voy a poner que llevo 16, pero estoy casi seguro que llevo como 17 o 18 incluso. Una media 88 en un intercambio. Perfecto. En una mejora de crafteo en un intercambio. Vamos con otro player pick de if. Número 17. Increíble la cantidad de player picks de if. Uy, otra media 88. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a intercambio. Y otro player pick más. 18, entre comillas. Uy, bacha. Pero ya la tengo. ¿Qué hago con esta bacha? Dime, porfa, que llevo a la media. Y así, sobrado llegamos. Sobrado llegamos. Vale, entregamos a cabacha. De hecho, me quedan por abrir como dos de estas. Entonces, si abrir una de una vez. Y si me sale una media alta. Bueno, ya. Vamos a jugarnos. ¡Vamos! Y muchachos, tenemos a Córdoba. Que de hecho, solamente le falta la mejora de PlayStation Plus. Que hoy vamos a ver si mejora. Y tenemos una media 88, otra media 87, otra media 86. Una locura, ¿eh? 140 veces. Me quedan solo por hacerla 20 veces. Y ojo, la termino, ¿ah? 20, 83 o más. A ver, no le tengo nada de fe. Nunca la 20, 83 o más, ¿ah? Si sale algo, lo firmo de todas maneras. ¿Ya ven? Esta mejora, gente. Uf, ni una media 85 me muero. Nunca le he tenido fe. Continuemos. Otro player pick de if. Dame una buena media, por favor. Medio 88. Pa' adentro. Uf, y un Rui Costa. Bueno. Han salido los más normal. Bueno, tampoco los más normalitos. O sea, ese Córdoba y ese San Brota. Bien pa' adentro esto. ¿Y esto qué hacemos? Un player pick más de if. ¿Cuánto llegamos? 19. Yo creo que, sí, tranquilamente llegamos a 20. Una media 86. Una mejora de crafteo. Una más de estas. ¿Lo abrimos de frente o no? Sí. ¿Por qué no? Que acá hemos tenido suerte. ¿Ya ven? Acá salen las cartas especiales. Mira otro Xavi. Dios mío, ¿qué hacemos? Mira Xavi y muy buenas medias. Me muero. Ya. Cafú. Una plantita más. Voy a entrar en este Treset y este Rui Costa que, chachos, salen a cada rato. Bueno, y entré 2 de 92, 2 de 91 en este crafteo. Y, bueno, todavía nos faltan. Nos faltan algunas caras, pero ya. Ya nos falta mucho. Uy, una media 89. Vale. Perfecto. Una media 87 por acá. 150 veces. Ya nos quedan solo 10 mejoras. ¿Y hay algo? Ojito que no calcule muy bien. Vamos a reclamar entonces la penúltima que nos dan un pack de 487 o más. Esto me parece excelente. Todavía nos faltan 52 de estos sobres por abrir. Ya en las mejoras de crafteo en el SBC estamos entregando cartas especiales de medias bajas. Como lo dije antes. Parece una locura la cantidad de sobres que tengo acá. Si al final me quedan varios, los voy a guardar para cuando salga de nuevo el player pick de 82 o más. Para seguir con el grindeo. Por ahora vamos a abrir el 87 más por 4. Y vamos a ver si acá sale algo interesante y tenemos medias nada más. Uy, un player pick de 10 más. Ya estamos llegando a la meta. Ojo, ¿ah? Listo. Si no me equivoco, con esto termino. Solo me falta una. Esperamos el duplicado. Aquí, repito, estoy entregando cartas de oro porque estas me sobran. Y, gente, hemos completado toda la mejora de creación de plantillas. Vamos a ver qué me dan al final. La verdad que ni me acuerdo. Pero si han estado viendo el contador, gente, ha recontravalido la pena. No olvidemos que solo hemos comenzado entregando 8 medias de 89, 10 medias de 88 y 12 medias de 87. Hasta ahorita, todavía no abrimos los últimos sobres. Hemos conseguido 20 medias de 89 o más. Hemos conseguido 12 más de las que hemos entregado. Hemos conseguido 14 de 88, 4 más. 15 de 87, 3 más. 15 de 86, que 86 de todas maneras estas contaron para hacer las mejoras de 85 más por 5. Pero lo más importante son las 20 cartas de IF que hemos guardado en el club. Con las cuales nos hemos estoqueado. Que nos sirven para hacer más SBC como la mejora de 85 más por 5. Cuando salga la mejora de 84 más por 10, etc. Y por ahí nos han tocado 7 cartas del evento. Creo que nos han tocado incluso 8. Por ahí, no sé si perdí la cuenta. Y nos han tocado 2 cartas muy, muy buenas. Ahora sí, vamos en la recta final. Reclamamos la última recompensa, que es un pack de 20, 84 más. Y una mejora de 85 más por 7. Primero vamos con el 20, 84 más, que estoy seguro que me van a tocar cosas repetidas. Segurísimo. Vamos a abrir la primera. Y obviamente estas medias, ok, las contamos también en el contador. Sí, hay que ponerlas en el contador también. A ver, con los repetidos todavía podemos hacer. Ojito, un player pick de IFMAS. Vamos a darle al último. Y ojo que podríamos continuar y ya te voy a explicar por qué. Pero la meta era cumplir las 160 mejoras. Y ahora sí, mi gente. Vamos a abrir el último sobre. El más top, que es el 85 más por 7. Este es, ¿no? Y sí, este es. Vamos a darle. Y tenemos a... Kessler. Nos faltaba una carta del evento. Y bueno, muchachos. Con esta se cumplen 8 cartas del evento en el grindeo. Y tenemos más caminantes. Que esto también tendríamos que añadirlos al contador. Ya tenemos entonces como 23 medias de 89 o más. No, incluso 24. Porque acá no. 23 está bien. Sumamos 2 medias más de 88. Obviamente este crafteo vale 100% la pena. Todos deberían hacerlo. Una cosa muy importante que he estado olvidando de mostrar. Es que comenzamos con 4.8 millones de monedas. Y estamos casi en 5 millones. 4.988, gente. Hemos ganado, si no me equivoco, 180 mil monedas con el crafteo de Chile. Gracias por ver este video. Te voy a dejar un pack opening muy top que hicimos esta tarde. Por acá. Nos vemos en un próximo video. Y vamos a estar trayendo estos grindeos de manera semanal. Así que si te gusta, activa la campanita, deja tu like y sígueme. Nos vemos. Adiós.